Para demandar, para demandar Sí, gracias Homero Lorena Así se expresan diversas organizaciones comunitarias del municipio de Moca en contra de la impunidad y que se trasladen al policía que asesinó a un joven en el barrio La Española durante una protesta Por las siguientes reivindicaciones Aumento de salario para, en general, de guardia y policía Para que se ha trasladado de donde está el policía que mató al joven de Macotibio, a la Azulita Para que se ha trasladado aquí, que se ha juzgado aquí Por Lomo Miranda, Parque Nacional, contra la inseguridad ciudadana Nosotros estamos aquí, además por el arreglo de calles, de calles y caminos vecinales También los manifestantes solicitan la cancelación del magistrado procurador fiscal de España José Aníbal Carela Lamentablemente quienes representan como Ministerio Público no tienen la capacidad de poder resolver los problemas que existen en la provincia de España ocasionalmente lo que tiene que ver contra la muerte Aquí en Moca, como podemos saber, hay muchas muertes que se han quedado impunes por ineficiencia de lo que tiene que ver el Ministerio Público Las organizaciones comunitarias y populares del municipio de Moca también solicitan al gobierno el esclarecimiento de los actos de corrupción registrado en el OISOE Y por una serie en contra del OISOE Por una serie de demandas incumplidas por las autoridades de este pueblo que son incapaces de resolver los problemas La marcha recorrió barrios y calles del municipio de Moca hasta concluir en el Palacio de Justicia de esta ciudad Es todo lo que tenemos desde el municipio de Moca Ahora retornamos con ustedes a los estudios